¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les dijo, ¿Cómo pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Ahora pensemos en Jesús. El Evangelio de hoy nos habla del ayuno. Como vimos ayer, el ayuno es una práctica que se realiza durante este tiempo de cuaresma. Esta práctica nos ayuda a controlar nuestros sentidos. En aquel tiempo, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban para apresurar la llegada del Mesías. Pero Jesús era el Mesías y estaba con ellos, enseñándoles y compartiendo. Es por eso que Jesús les dice, ¿Cómo pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Es decir, si el Mesías está en medio de los discípulos, ¿Cómo van a ponerse a ayunar para pedir que el Mesías llegue? Por otro lado, Jesús resume todo lo que nos manda en el amor a Dios y al prójimo. Todo lo que favorezca amar a Dios y al prójimo será bueno. Todo lo que vaya en contra del amor a Dios y al prójimo será malo. Jesús cura al enfermo, ama a su prójimo. No hay ninguna ley que no deje ayudar y amar al hermano. Y como vemos en el Evangelio de hoy, Jesús apoya que sus discípulos no cumplan la norma del ayuno. Mientras tanto, disfrutan de su presencia y cercanía. Es por eso que todo se resume en amor y en caridad. Tenemos que estar siempre pendientes de las necesidades de los demás y así como Jesús, ayudarles. Esto alegra mucho a Dios y al ayudar, nosotros nos sentimos muy contentos y hacemos felices a los demás. Como tarea para hoy, tratemos de hacer feliz a alguien que lo necesite. Quizá regalando una sonrisa, un abrazo, una oración por alguien que necesite ayuda en este momento. Recuerda que siempre hay alguien esperando un poquito de amor. Ahora, antes de despedirnos, vamos a orar juntos a nuestro ángel de la guarda, que siempre nos cuida. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo que me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Primeramente Dios, nos escuchamos mañana, queridos pequeños. Pídanos a Dios y a mamá María, que siempre nos acompañe. Les mando un gran abrazo. Lourdes del Pilar. Lourdes del Pilar. Lourdes del Pilar. Lourdes del Pilar. Maldonado de mi guarda, ¡hálo de mí, gracias! ¡Gracias! Gracias.